¿Te gustan los juegos de Paradox pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando, hay un link en la descripción. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio jugando Victoria 2 con Ucrania. Muy bien chicos, verán, no me estuve fijando porque habíamos entrado, básicamente había ocurrido una crisis, yo no le estaba prestando mucha atención, bueno, básicamente estarse en la guerra contra Rusia y contra Francia no es ningún problema, realmente nosotros somos Ucrania, Alemania, Italia, o sea, los vamos a ganar sin mucho problema, y es más, esto nos va a servir un montonazo porque nos va a permitir adquirir un montón de, ya saben, territorios, pero les aviso de que sinceramente no estaba prestando mucha atención, lo que pasa es que para mí era una tontería esta guerra porque era como, eh, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, no creía que pasara algo importante sinceramente y terminó sorprendiéndome la verdad. Sí, esto está bien. Acá hay una cantidad de rebeldes que no me gusta nada, así que los voy a, ya saben, eliminar. Es que estoy tan seguro de que esta guerra la vamos a ganar que sinceramente no estoy prestando mucha atención acá, pero... Oh, miren, uh, justo acá los alemanes necesitan nuestra ayuda, no pasa nada, les vamos a enviar acá un poquito de ayudinha, ahí, muy bien. Italia no está muy bien, la última vez que los vi, sí, están teniendo un montón de rebeldes, pero Alemania es Alemania, así que no vamos a tener ningún problema con eso, y nuestros buenos amigos, los rusos, acá sí, ya podríamos empezar a adquirir cosas. ¿Qué nos gustaría tomar? Yo creo que voy a tomar, eh, por ejemplo, Rostov. Eh, acá adquirir estado, Rostov, Rostov, ¿dónde está Rostov? Ah, acá está Rostov. Eh, recuerden que como esta es una gran guerra, nada más es tres y medio de infamia, básicamente, o sea, poquito. Y, ¿qué más podría añadir? Bueno, todavía tengo tiempo para decidir, así que por el momento no voy a hacer nada, pero... Vamos a ir y eliminar estas tropas rusas de por acá. Creo que nada más yo tengo por el momento gas attack, ¿no? Bueno, no sé si solamente yo, pero sé que los rusos no lo tienen, por esta asquerosidad. Eh, adiós tropas rusas, los veo la próxima. No hay próxima, no va a haber una próxima vez. Eh, esto está bien. Y, por cierto, esto sí es lo que me está interesando. Acá voy a mandar este y lo voy a mandar acá. Detesto la cantidad de rebeldes que me están apareciendo en todos estos territorios árabes. No tiene mucho sentido que los comunistas me salgan acá, ¿eh? O sea, si fueran independentistas sería una cosa, pero acá no me salen los independentistas, me salen los... Los nacionalistas, eh, los comunistas. Eh, ¿estás contra quién? Contra, ah, contra Austria. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Por el momento no me voy a meter, lo siento. Pero después te prometo que hacemos una alianza, ¿ok? Después, después te ayudo a retomarlo. Por el momento lo importante es esto, ¿ok? No, 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 centrate en esto. Uh, ¿qué pasó acá? Uh, eso no está nada bien. Esta batalla la estamos perdiendo. Bueno, tampoco estamos tan mal. Eh, si metemos las tropas ahí, sí, le empezamos a ganar, muy bien. ¿Qué más quería meter? Ya metí Rostov, si no mal recuerdo. Eh, sí, metí Rostov. Vamos a meterles también. ¿Cómo se llama este territorio de... Eh, este de acá, ¿cómo se llama? Se llama Ekaterinodar. Ok, vamos a meter esto de acá entonces. Eka, 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 ¿dónde estás? Eh, acá Ekaterinodar. Nada más tres de infamia, no es mucho. Y acá, muy bien. Por el momento simplemente vamos a seguir. Vamos a tomar dos, eh... Dos estados bastante buenos que tienen ucranianos encima. Eh... Vamos a seguir acá. Por cierto, ustedes, ¿quién eran los que están lastimados? Si ustedes están lastimados, simplemente véñanse por acá. Vayan ahí y recupérense, chicos. Ahí, muy bien. Esto los voy a dejar acá para que tomen este territorio. Ah, no, esto ya lo toman los alemanes. Pensé que eran rebeldes. Eh, a vos te voy a mandar acá entonces. Y sí, la cosa está saliendo bastante, bastante bien, la verdad, eh. No me extraña que los alemanes, los rusos, estén tan débiles, pero pobrecitos, la verdad. Hasta dan pena. Eh... Uf, creo que ya me podrían dar la paz, eh. Eh... Todavía no aceptarían, en serio. Tampoco son estos que requieran mucha infamia. Digo, mucho Warscore, pero bueno. Oh, por cierto, chicos. Lo de siempre, si les está gustando este episodio y todo el tema. Les agradecería muchísimo que me dejen un like, que me dejen un comentario. Que se suscriban, si es que no están suscriptos. Y ese tipo de cosas. También podrían pasar por mi Discord, si es que no están en mi Discord. Porque siempre anuncio cuando sale un video nuevo y estamos haciendo un montón de reformas y ese tipo de cosas. Eh... Ustedes van bien. Vamos a... Vamos a mandar esto a Dorpat. Sí, claro. ¿Por qué no? Eh... A ver, Serbia está en guerra contra quién. Contra... Bueno. No, pero... Estás en guerra básicamente contra... Eh... Contra los otomanos. Ok, esto sí. Ok, voy a ayudar a Serbia ahora. Mis pobres amigos, los serbios. Eh... Voy a mandar unas cuantas tropas por acá. Creo que los turcos no están muy bien, ¿no? Sí, nada más 16 de tecnología militar. Están muy mal, la verdad, los turcos. Estos tipos también los voy a mandar... Acá. Sí que está. Eh... Ustedes... Los voy a mandar por acá. Eh... Había alguien más que yo le había puesto para cazar rebeldes, no me acuerdo quién era. Pero bueno, después lo veo bien. Ah, irán ustedes, bien. Eh... Esto está bien. Prestigio me da igual. Vamos a encargarnos de darle su merecida a los turcos para atacar a nuestros aliados. Y es más, si es posible, incluso darle territorio a los serbios no me vendría nada mal. No me vendría... Bueno, sí, no me vendría mal. Lo que voy a decir es que me gustaría bastante, pero tampoco me vendría mal. Jeje. Eh... Pero para eso, obviamente, necesitamos empezar a ganar la guerra. Va a ser fácil, va a ser muy, muy fácil. Por cierto, ¿ya te rendiría Rusia? No. Oh, sí, ya aceptarían. Hmm. No puedo agregar nada más, por desgracia, porque adquirir algo más es 3 de infamia y ya me pasaría. Sí, por desgracia. Eh... Y para un place in the zone es también 3 de infamia. Así que simplemente voy a ir acá. Les voy a aceptar esto. Vamos a adquirir dos estados. Ah, acá. Adquirimos estos dos estados de acá. Rostov y Ekaterinodar. Bueno, aquí quiero ver algo. ¿Dónde están estos estados? Acá. Esto tiene una buena cantidad de ucranianos. 30% de ucranianos. Y Rostov tiene acá. 54% de ucranianos. Y casi 40% de rusos. Sí, muy bien. ¿Ustedes están muy lastimados? No, no están muy lastimados. Esto los voy a mandar por acá abajo. Espero que no se me hayan lastimado demasiado las tropas. Me molestaría bastante eso, la verdad. A ver. Uh, justo estos tipos de acá. ¿Qué les pasó? Ah, se les dé a estimular infantería. Ok. Voy a tener que crear una infantería ahí. Sí, acá está bien. Vamos a abrir esto. Abrimos todas las fábricas y subsidiamos. ¿Estamos creando acá un infantería, no? Sí, ok. Excelente. Esto está bien. Es una carga muy, muy fácil esta, la verdad. Simplemente es cuestión de darles un merecido a los turcos. Paso a tomar con sustentenopla bastante rápido. Oh, los serbios también se metieron. ¿En serio? Oh, qué lindo. La verdad, no necesitaba su ayuda. Pero viene bien tenerlos, la verdad. Oh, ya que está, también voy a mandar a estos tipos acá. Para eliminarlos ahí. Estas tropitas rumanas. Qué raro que rumania se haya formado, pero que siguen siendo un títer. Eso no, nunca lo había visto, la verdad. Bueno, digo eso, pero es básicamente rumania solamente con palacios. O sea, es todo medio curso, la verdad. ¿Qué hay de la batalla? Ah, la batalla F. Sí, esto da igual. ¿Ustedes cómo van? Van bien, la verdad. Uf. Aún así voy a mandar a estas tropas a eliminar esos territorios de ahí. Por lo menos no hay más rebeldes por acá. Se supone que hay más... Ah, estos son los rebeldes comunes. Claro, claro. Este lo mando acá. No, ustedes quédense acá, por favor. Ustedes lo mando a Sofía, por ejemplo. Sí, yo creo que esta guerra se va a ganar muy rápido. Creo que Serbia no está teniendo la cantidad de... ¿Cómo se le dice esto? La cantidad de warscore necesario para poder empezar a mandar rebeldes. Digo, empezar a hacer demandas de guerra. Lo cual es una lástima porque me gustaría que tomaran todos sus cores. Entonces, por cierto, los cores de Serbia son... Déjenme ver. Sí, todo esto es Corea de Serbia. Y también está acá, pero bueno, eso no nos preocupemos todavía. Oh, pobrecito, los serbios los están destrozando acá. Dios. Metalurgia avanzada, muy bien. Vamos a tomar ahora... Sí, sistema de riel integrado, ¿por qué no? Ahora... Sí, esta guerra la verdad es muy fácil. Sinceramente creo que hasta... Tal vez... Sí, yo creo que voy a poner cámara rápida porque esta guerra es muy, muy fácil, la verdad. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Claro, no, no, no... Pero, no, no, no... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal!